Las tecnologías digitales, la competitividad de las industrias emergentes y el auge del trabajo remoto han provocado que el profesional freelance que demandan las mejores empresas y clientes esté más preparado y tenga más habilidades convergentes que nunca. Si quieres convertirte en un freelancer de élite que siempre tiene proyectos relevantes, interesantes y bien pagados en puerta, revisa este artículo a detalle. Habilidades transversales más importantes en un freelancer Las habilidades transversales se llaman así porque atraviesan a toda la organización o a todos los involucrados en un proyecto. Es decir, son valiosas y necesarias sin importar en qué área estemos, cuál sea nuestra especialidad o qué rol desempeñemos, en trabajo presencial o en trabajo remoto. Gestión de la información significa dominar los aspectos de la era de la información relacionados con buscar, comprender y validar información en Internet, ser capaces de organizar, crear y compartir documentos y archivos en la nube, en sistemas de almacenamiento y en diferentes dispositivos, así como identificar, diferenciar e interpretar indicadores, comportamientos y tendencias en ámbitos digitales que en sí mismos representan información significativa. Comunicación digital y trabajo colaborativo Esta habilidad es muy valorada en cualquier colaborador, pero especialmente en los freelancers, pues no suelen estar sometidos a canales y esquemas de comunicación corporativa tan estrictos. En otras palabras, organizarte con todo un equipo de trabajo remoto, hacer una presentación virtual e integrar nuevos medios de comunicación no te representa ningún desafío. Resolución de problemas técnicos Soft skills más importantes para un freelancer Autogestión Ser autogestivo significa ser perfectamente capaz de organizar tus actividades de la mejor manera en tu agenda y llevarlas a cabo en tiempo y forma. Comunicación Más allá de las habilidades de comunicación digital, las soft skills generales de comunicación se refieren cuestiones como la forma de explicar al cliente lo que necesita y o lo que lo propones, tu capacidad de persuasión y negociación, de diferenciar entre la información que es relevante que tenga el cliente u otro miembro del equipo y cuál solo obstaculiza el flujo, etc. Resolución de problemas Adaptabilidad y flexibilidad También entender que a veces las necesidades de un proyecto cambian de manera imprevista y cómo podemos adaptarnos a esas situaciones con una filosofía ganar-ganar. Independientemente de tu profesión, si tienes conocimientos y experiencia en alguna de las siguientes áreas, te encuentras en un campo competido, pero que también tendrá muchísima demanda en los próximos años. Desarrollo de apps Comercio electrónico Análisis de data Contenido Redes y personal branding Marketel Sistemas en la nube